La mejor forma de iniciar un 2017 es con la educación. 3.500 becas serán entregadas a barranqueños que deseen capacitarse. Invitar a todos los barranqueños a que hagan su proceso de postulación en las diferentes páginas web de las universidades con las cuales tenemos convenio para que hagan el proceso de inscripción. El proceso es muy sencillo, en cada página web de las universidades vamos a encontrar un aplicativo o un link que dice becas educativas, aplican allí y hacen el proceso de diligenciamiento, un formulario que le va a desplegar. Adicional a eso hay que adjuntar toda la información de soportes que se requieren. Es necesario e indispensable acceder a la página web y ubicar la institución educativa que ofrece el programa a realizar. Es un requisito obligatorio hacer este paso de inscripción o de postulación en las diferentes plataformas de cada una de las universidades. Vamos hasta el 15 de enero, es una fecha bastante amplia para que todos puedan acceder a postularse y pues a la semana siguiente tenemos una fecha tentativa que del 23 de enero pues tenemos todo planificado para poder hacer la publicación de todos los listados de los nuevos beneficiados que van a ingresar al programa de becas. De esta manera el tiempo aún espera y la administración municipal está interesada en respaldar la educación para los futuros profesionales de la ciudad. Tenemos convenio con la UNAD, con la UIS, con el INAP, tenemos con las unidades tecnológicas, con la UNIPAS, con PRAXIS, con FUNDESMAS y con Unioriente. En cada una de ellas van a encontrar ese link que les acabamos de mencionar que es importante que hagan el proceso correcto para que no haya ningún inconveniente. Para este nuevo año más jóvenes capacitados, más oportunidades de crecimiento académico gracias al apoyo del gobierno local de Darío Echeverry.